En el municipio de Buritica se realizó un consejo de seguridad esta mañana para analizar la situación derivada de las protestas de mineros que mantienen bloqueada la vía de acceso. En la noche de ayer hubo los primeros acercamientos entre los líderes mineros, representantes del gobierno y la empresa, a la que los inconformes acusan de tirar lodos entre los socavones, lo que según afirman provocó la muerte de dos personas y dejó atrapadas bajo la tierra a otro grupo indefinido de mineros. Sin embargo, la búsqueda no ha dado resultados. Se ubica el sector mencionado y se hacen llamados a la espera de voces de auxilio sin tener respuesta alguna. Esto alrededor de una hora y 30 minutos, al no haber señales o pedidos de ayuda, se procede a retirarse del lugar. Aunque no hay todavía una situación clara, las negociaciones buscan terminar con el bloqueo de la vía que impide el acceso y salida de Buritica. Que ese es el vertimiento de lodos sobre estos dos caminos, hasta verificar que no haya personas en el lugar y que se conforme la comisión de verificación con el fin de tener información verídica de la situación que todos conocemos a través de los videos que circulan en las redes sociales. Los mineros dicen que continuarán con el bloqueo hasta que haya claridad sobre la suerte de los mineros y se suspenda el derramamiento de lodos entre los socavones.